El paso que te doy Hasta hacernos uno solo De tal modo que ninguno Se recuerde antes de él Poblaré con mi silencio Las quietudes de tu cuerpo Hasta dar con tu interior Derramada en mi retorno Tanto amor Y aunque pudieran separarnos Algo de vos habrá quedado en mí Aunque de mí no habrá ni rastro, sé Debo aceptar que esto es así Algo de vos irreparable Algo de mí tan olvidable Contaré como en un cuento Lo que fue verte en mis brazos Y probar ese sabor Rogaré a todos los astros Que eternicen el minuto De tu beso y su calor Dejaré cada recuerdo A ver sed de mis olvidos A ver sed de mis olvidos Para escadizar mi ser A necesitar volver Algo de mí tan olvidar Y aunque pudieran separarnos Y aunque pudieran separarnos Muy bueno Muy bueno Y aunque pudieran separarnos Y aunque pudieran separarnos A ver sed de mis olvidos Gracias.